Continuamos con la información, pero en este momento me encuentro en el estudio con Bersaín López, quien es presidente del partido Nueva Alianza, y también con José Luis Sánchez, mejor conocido como El Cejas, quien es candidato a diputado local del Distrito 14. Muy buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, agradecerte la invitación, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, pues para nosotros es un gusto que nos visiten el día de hoy y cuéntenos cómo van en este proceso de campaña. Bueno, pues hoy estamos ya inmersos en los procesos municipales, ya hemos agotado más de 70 días de campaña, desde la federal, la local, hoy ya los presidentes municipales, los diputados locales, que son los que de alguna manera tienen más cercanía con la ciudadanía, están ya en pleno proceso electoral, estamos visitando las colonias, estamos visitando casa por casa. Nueva Alianza es un partido versátil, donde vamos de la mano con los ciudadanos, llevamos alrededor de 60 candidaturas donde participamos solos en las presidencias municipales, 10 diputaciones locales donde también vamos solos en el proceso electoral, el Distrito Norte y el Distrito Sur de la capital, junto con la presidencia municipal, vamos solos, no vamos en ninguna coalición, llevamos candidatos propios. El Cejas, como lo conocen la mayoría, es uno de esos candidatos ciudadanos a los que Nueva Alianza le abre la puerta, que compartimos proyectos en común como instituto político y como ciudadanos, y que estamos en una campaña donde esperamos que la gente nos dé la confianza a través del voto. Sabemos que todos los ciudadanos que seguramente nos están viendo en algún momento, en algún café, con los amigos, con los compadres, se han quejado de que los partidos políticos nos dan siempre los mismos nombres, los mismos apellidos. Nueva Alianza trata de cumplirles al darles, a través de estas candidaturas, nombres nuevos, rostros frescos, y esperamos que sus propuestas de nuestros candidatos puedan incidir en todos los ciudadanos y en este proceso electoral nos puedan dar su confianza a través del voto. Claro, justo hacia eso iba yo, hablar acerca de las propuestas que se presentan ante estas personas que van a visitar. Sí, mira, tenemos una agenda legislativa que queremos presentar en el próximo Congreso del Estado, una agenda legislativa que también viene a nivel federal, el combate a la corrupción es importante para nosotros, combatir la opacidad, ver esquemas legales donde funcionarios que se hayan llevado los dineros de la ciudadanía lo puedan reintegrar de una manera más ágil, hay una serie de requisitos que a veces no hacen posible que ese dinero o esos bienes sean regresados a la ciudadanía. Nosotros vamos para legislar en favor de que haya una mejor forma de que esos desvíos de recursos comprobados que en algún momento se dieron puedan regresar a los ciudadanos. Vamos por una agenda en favor de la educación, por tener una infraestructura educativa que pueda beneficiar a los miles de niños, de niñas, de jóvenes que estudian en las escuelas públicas. Vamos también por el análisis primero de lo que tenemos en el medio ambiente, el desarrollo sustentable es muy importante, crecer hoy de la mano con el desarrollo sustentable es fundamental. Vamos también por incrementar los créditos para las viviendas de los trabajadores. Entonces son una serie de propuestas que tenemos a nivel nacional y muchas de las cuales nuestros candidatos van recopilando también en el día a día. Nuestra agenda legislativa no es estática, nuestra agenda legislativa va cambiando continuamente respecto a lo que vamos viviendo. Tenemos las ejes fundamentales, el desarrollo económico, la infraestructura educativa, el desarrollo sostenible, pero esto lo vamos a ir maniobrando y manejando de acuerdo a lo que nuestros candidatos vayan viendo, de lo que la ciudadanía vaya participando con nosotros, para que a partir de que inicie la próxima legislatura ya tengamos una agenda integral. Por supuesto que todos los sectores caben en esta propuesta de agenda legislativa, por eso estamos acercándonos a ellos, por eso queremos que nos conozcan, que nos reconozcan, que nos den su confianza primero para intercambiar opiniones, para saber si estamos dentro de sus expectativas, y después para que nos den su confianza con el voto y que podamos llevar su voz en el próximo Congreso del Estado. Claro. ¿Y cómo han sentido hasta el momento, después de estos días de campaña, cómo han sentido el respaldo de la gente? Tenemos que también ser muy fríos al decir que la ciudadanía se ha alejado paulatinamente de los procesos electorales, que los partidos políticos se han alejado de los ciudadanos, pero hoy con propuestas como la de José Luis Sánchez, un candidato ciudadano, nosotros queremos acercarnos a ellos, cada vez nos vamos dando cuenta que en muchos lugares del Estado, como en la capital, donde llevamos candidatos ciudadanos, la gente vuelve a creer en los partidos, la gente vuelve a creer en las candidaturas, hoy vemos campañas más frías, anteriormente eran campañas que se vivían con más intensidad, la gente participaba más, y hoy a través de Nueva Alianza queremos devolverle a los ciudadanos esa opción de participar, de que se sientan integrados en estas propuestas que tenemos nosotros como partido político, y para eso son las candidaturas. Entonces, vamos avanzando, hoy han vuelto las familias a las concentraciones de Nueva Alianza, nuestros candidatos han podido recuperar la confianza de los ciudadanos en muchas partes, estuvimos hace unos días en Tuxtepec, en Huatulco, en muchos lugares donde Nueva Alianza va creciendo, aquí en Oaxaca hemos ido caminando casa por casa, José Luis Sánchez va haciendo un trabajo que a lo mejor para muchos no es un trabajo que se vea con mucha propaganda, pero sí va incidiendo paulatinamente, seguramente a muchos de los ojaqueños que nos están viendo en este momento ya los visitó el CEJAS, los va a visitar pronto, y espero que nos abran la puerta, que nos dejen platicar con ellos, y que si nos ganamos su confianza, el próximo primero de julio voten por el CEJAS, voten por la propuesta y la agenda legislativa de Nueva Alianza. Claro que sí, y pues ya para terminar, y antes algún mensaje que quieras dejarnos. Bueno, pues yo quisiera invitar a todos los ciudadanos a que participen con nosotros, somos una propuesta, un proyecto ciudadano, queremos que participen de manera activa, no nada más dándonos el voto, sino que se unan a trabajar con nosotros. Quiero que tengan la confianza, la plena confianza de que vamos a trabajar para las mayorías. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias Versaín López, presidente del partido Nueva Alianza, José Luis Sánchez, el CEJAS, candidato a diputado local del Distrito 14, muchísimas gracias por habernos visitado. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio.